Aficia el segmento de espectáculos, Libra Seguros, Libra es actitud en seguros, Libra, actitud que avanza siempre. Calabro. Aquí estamos, Lanata, aquí estamos, con algún déficit de revistas, debo confesar, Lanata, porque el íntimo de gente no ha salido. Estoy hablando hasta hace minutos con la editora responsable, con Juliana Ferrini, y me dice, y la verdad, ni yo entiendo por qué no salió el íntimo de gente. Ah, bueno, ok. ¿Cómo no entiende? No entiende. Están como la policía de Rosario. Sí, más o menos. ¿Tan íntimo es que ni siquiera lo saben en la intimidad de la revista? No, no, de hecho, si uno entra a la página web, lo que ve como portada es la ampliación y ratificación de la denuncia penal de Flor Moyano, ¿se acuerdan que hablamos ayer? Sí, sí. La participante del Hotel de los Famosos, hoy en Fiscalía, en Cañuelas, así que por ahora es la apertura, y el íntimo, Dios proveerá. Te lo debo, bueno. Es decir, en realidad no, yo, la gente de gente, yo no le, creo que no le debo nada a la nata, usted dirá. No, 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 no me debo nada. Bueno, menos. Bueno, vamos con hola. Vamos con hola, sí, están Máxima y Amalia. Bueno, no hace, sí, no hace falta que les ponga apellido, ¿no? No, 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 el apellido es Holanda. Países Bajos. No, ahora de Países Bajos. Ah, Países Bajos, Países Bajos. En su primera gira oficial, juntas, la nata gira que ya hemos comentado en la portada de Hola la semana pasada, pero la gira es eterna. Hizo cosas muy raras, unos carnavales, unas cosas. Sí, unos carnavales, sí, en las islas del Caribe, de dominio de Países Bajos. Sí, sí, raro. Con sus súbditos. Sí, sí, qué raro. Sí, qué lindo todo, ¿no? Qué moderno. Qué lindo el colonialismo bien hecho. Glam. Colonialismo glam. Sí, glam, mire el glam que tienen, los zaros, los zaros de Amalia y el amarillo rabioso de Máxima con las perlas y el Rolex de acero con el cuadrante rosado, si no me falla la vista, está bien la nata. No me gusta el peinado de Máxima, parece que estaba cerrada la peruquería. Genial, lo bancamos. No, porque tiene... García apoya cualquier monarquía. No, cualquier monarquía no. La británica, que es la única monarquía real, y la de Países Bajos, porque ella hace bien su trabajo. Usted sabe que el otro día busqué, hay creo que 57 países con monarquía. Ajá. Un día, mañana lo hablamos. Mañana busco la lista y lo hablo. Bueno, mañana que lo vengo lo hablamos. Ah, no, no, no. Entonces lo hablamos el viernes, lo hablamos el viernes. Es más, de castigo. La reina se convirtió en la mejor maestra de estilo y protocolo de su hija, la princesa heredera. Bueno, teníamos una foto más o menos linda, la pusimos en portada. Y le inventamos un título. Buflet niega con la cabeza, pero es lo que hay. No tiene pie ni cabeza. Sí, y como me dijo alguna vez una gerente de programación, si no te gusta, comprate un canal. Me dijo, yo diría, si no le gusta a Buflet, que se compre una revista. Está, mire. Bueno, está. Ana de Armas. Sí, sí, sí. La conmovedora historia del inmigrante cubana, que es la nueva debilidad de Hollywood. Recordemos que está nominada al Oscar por su rol en Rubia, donde encarna Ana de Armas. La película de Marilyn, que García dijo que era una porqueta. Sí, dijo eso, la nata. Porque lo es, porque lo es. A mí no me pareció, a mí no me pareció. Bueno, pero una opinión desafortunada como la tuya igual es parte de la riqueza del debate. Pero la verdad es que la nata está equivocada y yo tengo razón. Pero tiene una conmovedora historia. Bien. Tiene una conmovedora historia, García. Sí, sí, inmigrante cubana. ¿Sabe lo mal que pasa? Todos los que se escapan de la dictadura cubana defendida por muchos argentinos tienen nuestro voto de confianza. Excepto cuando hacen Rubia, que es mala. Ay, Dios mío. Y abajo Nalbandian. Sí. Nalbandian, David Nalbandian, a casi dos meses de su separación, presentó a su flamante no. ¿Y por qué la tienen de perfil? No consiguieron una foto mejor, evidentemente. ¿No tenían una foto de frente? La presentó de frente y de perfil. Sí. Ah, ok. Se van a ver a Franchella y a Flor Peña en Casados con Hijos. No era tan difícil conseguir una foto de Banner. No, no. Salieron de perfil, salieron de perfil, salieron de perfil, así hasta el auto. Sí. Y él le está haciendo una llave mata león. En el lugar. Como lo que le hicieron a Tomse en la salida. Él se separó después de 22 años de matrimonio. Estos son datos que le sumo, la nata no es tan importada. Ok. Y la novia, le sumo el nombre, porque si uno dice flamante novia, es un commodity flamante novia. El nombre y el apellido va a ser humano. Igual poner flamante también es feo para la novia, ¿me entiendes? Sí. Recién saca, todavía no le sacó el plástico en los asientos. La nueva. Sí. Porque después que ya la usada. Claro, como poner la nueva novia, ¿qué es eso? No, la novia. La usada, ya la novia con recorrido. Me pongo en el lugar de... La novia, la novia solo. Y en el lugar de Nalvandian, si está separado hace dos meses, mejor que le pongan flamante. Claro. Es como una ayudita, una ayudín que le estás modando. La novia desde no hace más de dos meses. Lo ha dicho perfecto, García. Era muy largo ese título, entonces le pusieron flamante. Flamante, se llama Araceli Torrado, es locutora, modelo influencer. Admiro usted. Sí. ¿Qué pudiera? La refieren por una pareja anterior, Juan Sebastián Verón, pero bueno, es un dato color, en realidad no me gusta referenciar a una mujer por sus parejas anteriores, pero es dato color por si la ubican de allí. Nada más. Y si fuera al revés, si fuera Verón, lo referenciaríamos con, claro, con ella, con Araceli Torrado. Bien. En la portada de caras, la nata, mira quién le traje. Sí, mira usted quién está. Sí, exclusivo Miami, Laura Palermo. ¿Usted sabe quién es Laura Palermo? Pero cómo no lo voy a saber, la mujer del aspeado por el éxito. Sí, sí, de Marcelo Longobar. No estaba atribulado, bueno, no sé. No me acuerdo. No le puedo. No me acuerdo que quería, yo no, un momento, yo me acuerdo que quería cambiar de vida. Sí. Que no iba a seguir en ese horario nunca. Nunca. No, nunca. Pasaba el teléfono de Calabro. Meses más tarde. Sí. Volvió a su horario. Bien. Sí, bueno. Fuerte. Uy, sí, es un silencio. Iba a acotar, pero ¿sabe qué? Me voy a ahorrar todos los mensajes, García. No, no, tranquila, tranquila. Me ahorro todos los mensajes, después se me caen tachos a la cabeza. Calabro, llámese al orden. Sí, sí, sí. La queremos acá. Sí. ¿Y la capa de pronto qué hay? Hay un quilombo. No, se me ocurrió un quilombo que nada tiene que ver con lo que vamos a decir ahora. Nada tiene que ver, pero me contaron la nata y la fuente sin objetable que hay un encumbrado periodista que está al borde de denunciar penalmente amenazas de muerte de quien fuera su jefe inmediato. No, para mí me dijeron que no lo va a hacer, ¿eh? Que no lo va a hacer. Me dijeron que no lo va a hacer. Estamos hablando de Longobardi que habría sido amenazado de muerte por Marcelo González, el director de CNN Radio. Bien. ¿Algo que acotar? Yo no. No, nada más. Yo le puse los nombres, nada más. En la etapa de Radiolandia 2000, ¿qué tenemos? ¡Ja, ja! Ahora vamos con TVI, vamos con TVI. ¿Sabes que me encanta trabajar con usted? Porque hay alguien más incontinente que yo. ¿Vio? Yo, eufemismo, filtro. No era muy sutil tampoco lo suyo. No, no, no. Ella dijo que hablaba de otro. Sí, justo. Nada que ver. Sí, justo. Bueno. Bueno, Laura Palermo, la mujer de Longobardi. Sí, también vale lo mismo que para la novia de Nalbandian, la mujer de Longobardi. No, no la referencien por el marido. Bueno, dos puntos. Y lo que pasa es que si no, no, esto es muy guarango lo que voy a decir, pero no le harían una nota si no fuera porque es la mujer de Longobardi, ¿me entiendes? A la novia de Nalbandian tampoco, porque no sabemos qué hizo, o en todo caso, lo que hizo no llegó a la etapa de una revista. Claro. Eso desgraciadamente es así, no tiene que ver con el machismo, con el no machismo. No, sí. A algún novio de Susana nadie le haría una nota. Claro, por no ser. Depende de lo que haga, si el novio de Susana, si el novio de Susana es Bill Gates, dirían ¡Uy, Bill Gates! Sí, y ahí quizás Susana ni figuraría en la revista. Claro, claro. Obviamente, bueno, la ciclista se recupera, nos alegra, tras sufrir un grave accidente. Sí, claro, en buena hora, en buena hora que está mejor. Por supuesto, sí, claro. Contusión cerebral y amnesia fue grave. Asegura que de no haber usado el casco tendría una fractura de cráneo. Así que el mensaje está muy bueno. Bueno, en Ventana de Etapa tenemos a Graciela Baezosa, que sonrió, es la mamá de Fernando, por supuesto, sonrió al conocer a la hija de Barbie Burlando. Sarita tiene una abuela postiza y está con la pequeña retoña en brazos, preciosa. Y después tenemos Día de los Enamorados, como un genérico. ¿Y qué tiene que ver, Máxima, con el Día de los Enamorados? Nada, porque eso es otro título, que son los looks de Máxima en su gira por el Caribe, esta que dijimos de carnaval. Ah, o sea, que Día de los Enamorados está ahí puesto así. Está puesto. ¿Sabe a qué me huele lo de Día de los Enamorados puesto así? Me huele a fotos infomerciales. Claro. Claro. Ah, puede ser. Claro, fíjese que recién es el martes que viene, tenemos toda una semana para vender bombones, hoteles, perfumes. Perfumes, tarjetas, cenas, joyas. Es hermoso. Hermoso. Sí, querías acotar algo. Zapatos, carteras. De todo. Qué lindo. Así que bueno, esto han traído las revistas, como verán. Vamos. Bueno, lo que hay. Vamos ahora a la noticia del siglo. Sí. Guau. Del siglo XXI y también del XX. De los siglos. 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 Epa, epa, epa. No, no, es muy... Los malvas esperan trillizos. ¡Oh! ¡Hala, papá! ¡Puido que es! ¡Bravo! ¡Nuestra pareja favorita! ¡Duro, duro! ¡Bravo, duro! ¡Duro, duro! ¡Vamos! Te voy a contar una pequeña anécdota. En mi brevísimo receso estival, Danata, que estaba vos y al frente de este siglo, brevísimo. Estoy emocionado. Como mis breves de televisión, más o menos. No, más breve. Más breve, sí, mucho más breve. ¿Sabe qué? Bueno, usted sabe, estaba vos y al frente de la conducción. Sí, claro. Y en mi lugar, no sé si decir, no es reemplazo. Claro, cubriendo este segmento estaba Juan Echegoyen. Sí. Creo que fue el primer día aquí sentado de Juan Echegoyen. Y claro, me entero de que Lina estaba embarazada y no me daban los dedos para escribir. Por favor, incluí en el sumario, porque este hijo también es nuestro, Juan. Sí, obvio. Juan no dimensionaba. Tenemos que ser padrino. Tienen tres. Uno no lo tiene que dar acá. Con la herencia, ¿eh? Sí, claro. Con el pan bajo el brazo siempre, ¿no? Sí, bueno. Yo le mandé la foto, la foto que fue un poco la confirmación del anuncio. Qué emocionado. Conmovedora. Conmovedora. Todo es conmovedora. Esperábamos uno. No, claro. No, no, y no sabe. No, digo, vamos a ser justo. A lo sumo dos. Calabro, de manera audaz, empezó a coquetear con la idea de que ahí había posibilidad de embarazo. Sí. Pensábamos en uno. Sí. Después, cuando lo publicaron en Instagram, pusieron dos emoticones de bebito. Dos, claro. Seguían apareciendo. Sí. Era felicidad y dos bebitos. No, ojo, no. Y hay un tercero. No, no. No, no. No sabe cómo están los siete hermanitos. Saluden a la herencia que se va. Bueno, no. Ahí está la herencia. Yo le hablo de amor. ¿Negra 10 en total? Sí, exactamente, negra. Sí, sumarían 10. Bueno, estamos hablando de María Teresa, Mariana, María Soledad, Eduardo y Tomás, que fueron fruto de su relación con Teresa Constantini. Después, con Gloria Fiorito, tuvo a Malena y Gonzalo y ahora los tres pequeños retoños. ¡Qué gran! Además, tiene 16 nietos y es dos veces bisabuelo. ¡Oh, Dios! ¡Qué familia! Bueno, yo le traje un corte de audio porque, en realidad, no me pienso atribuir la primicia de que son tres. Primero, porque no llegan a ser tres y tenemos que cubrirnos. Hay que pedir recuento después. Tenemos que cubrirnos. Hay una mesa, hay una mesa en el cochea que... Hay que fiscalizar, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La primicia de que serían tres, lo voy a decir en potencial por las dudas, es de Karina y Avicoli. Por supuesto, que haya... La dueña del periodismo, la inventora de todo. Sí, claro. Por eso lo traje, la nata. Porque antes de que tuitee, porque diga que el crédito no fue lo suficientemente destacado, yo dije, vamos con el corte de audio. Y sobre todo traje el corte de audio porque todas las maldades que usted acotó ayer en intrusos, ya las acotó alguien antes. Laura Bufal, por su nombre. A ver, ¿qué dijo? Escuche, así se anunciaba, escuche. Claudia es la mamá de Lina. Yo solamente la llamé para felicitarla. Y ella me dijo, muchas gracias, estamos muy contentos. Y ayer, digamos, empecé a averiguar cuando ocurría este rumor. Sí. Y ella me dijo, parece que son tres. No. Dos sí y me están por confirmar el tercero. Claro, yo sabía dos. Uno se está desmayando la mitad de la familia. Es espectacular. La escucho a Laura. Se está desmayando la mitad de la familia. ¿A quién me quiere? Fira, Carlos. Pero obviamente hay una inseminación, chicos. Bueno, Laura. Sí, acá, ya deben saber todo. La abuela me dice que está en la izquierda. No, no, no. Yo creo que era de malo, pero está perfecto. Es verdad, es un embarazo múltiple suelente. Digo que deben saber. Si necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. Sí, totalmente. Vamos a ver. Me encantó. Ay, qué bueno. Bueno, por lo menos Flor de la B le extendió una mano generosa, ¿no? Porque la verdad, los demás no estaban colaborando, no estaban colaborando. Bueno, es raro esto de creen que son tres. Hay dos confirmados y uno... Por ahí está escondido en el fondo. Son múltiples. Uno se presentó. Es raro, ¿no? Porque cómo pueden dudar si son dos o son tres. Claro, es raro. Bueno, puede ser por una cuestión de prudencia, ¿no? Sí, sí. De que sea... La implantación y toda esa cuestión. Que hayan prosperado los tres embriones. Claro, supongo que tendrá que ver con eso. Nos alegra muchísimo la noticia. Igual, pobre Claudia, quedó recontraescrachada la mamá de Lina. La van a matar, la van a cogotar a Claudia. Amorraza. Y bueno, me encantó que Bufal dijo, en este momento se está desmayando la mitad de la familia Constantini. Así que yo pensaba, ¿por qué la mitad, Ana? Sí, más de la mitad. No, es más de la mitad. Es más de la mitad. Y son diez deben ser como 50 palos para cada uno. No sean llorones. No sean angurrientes. Ya les hizo la cuenta. ¿Cuánto dice usted? Por lo menos 50. Bueno, pero por ahí hasta la semana pasada eran... De a uno, de a uno. Eran cien antes, Buflet. Se nota que no es la de Buflet. Pero 50 te alcanza. Para nosotros nos alcanza. Hable con ellos, no sé, Buflet. Sí, es verdad. Vaya y haga una reunión y hable con ellos. Sí, sí. Bueno, nos encanta. Celebramos la vida, Ana. Pero cómo no, obvio. Ojalá hubieran sido cinco. No, tanto. Sí. Los quinticitos Constantini. La redistribución de la riqueza. Sí, sí. Claro, van de a poco. Sí. Igual es buena la pregunta de Flor de la B. ¿Quién se quedará con el Frida Kahlo? Sí, bueno, para mí es clave. Es clave. Es cierto. Es cierto. Bueno. Sí. Otro tema. Suar da por hecha a Mirta en el 13. Sí, es así. Lo confirmó ayer en una nota con los socios. Yo igual me quisiera quedar con el vaso medio lleno como siempre, la nata, porque es mi posición en la vida. Si Suar dice que Mirta está en el 13, Mirta está en el 13, el problema es que Nacho Viale no está tan convencido de que Mirta está en el 13. Pero bueno, en etapa de negociación, usted sabe, cada uno saca sus mejores armas. Si le parece, hablamos primero con Suar, después esta nota de Suar que vamos a escuchar se la mandé al riñón de Mirta Legrán y no fue tan, tan optimista. Pero vamos por el principio. Adrián Suar. Adrián, ¿cómo fue la reunión con Mirta? Fue muy buena, fue muy buena. ¿Siguen el 13, se quedan el 13? Yo creo que se quedan el 13. Espero, en realidad. Estuvieron con Nacho, ¿no? ¿Reunidos los cuatro? Estuvimos reunidos, sí. Estuvimos reunidos los cuatro. Mirta extraordinariamente bien lúcida, simpática, graciosa, tiró dos frases muy buenas. Está lindo. Espero que esté. Yo creo que Mirta va a estar los sábados. El año pasado la negociación fue complicada y habías contado vos que Mirta hasta había llorado porque su regreso se demoró bastante. ¿Este año va a ser antes? Espero que sí. Espero que sí. Espero que fin de marzo, primera semana de abril o el 20 de abril, ahí está. ¿Seguirán los fines de semana? ¿Tanto Juana como Mirta? Todavía Juana no sabemos. Nacho tiene que hablar con Juana a ver si Juana quiere hacerlos los domingos. Pero Mirta está... Nosotros queremos que haga los sábados. Ahí estaba. Bueno, uno lo escucha a Suar y casi que debuta mañana. Sí, ya está. Ya está, ya está, ya está. Hablé con Riñón de Mirta, hablé con Nachito, esto lo puedo decir porque creo que no es una infidencia, no son detalles de negociación, nada. Es la línea de superficie. Me dijo, ni cerca está el acuerdo, ni en lo artístico, ni en lo económico, pero sí hay voluntad de presentarnos, presentarnos ellos, una propuesta. En eso trabajaremos esta semana y también me confirmo que el viernes se está juntando con Juana y que va a ir viendo qué quiere hacer ella y si está dado el contexto. Justo. Vuelvo al tema del contexto, Lanata, me parece que el contexto que ellos necesitan para los almuerzos de Juana, que es tener una artística que los preceda, que les deje un piso de rating más o menos aceptable, que lo de Juana no sea una isla en la programación hasta que llegue PPT, que sea una programación de domingo con una aspiración competitiva, etc. A mí me parece que todo esto difícilmente se lo puedan dar. Y si tuvieran un programa que mida, lo ponen, ¿me entiendes? Y claro, y sí, y que lo estarían guardando. Claro, no tiene sentido. No le van a poner a TAP el domingo a la mañana. No, claro. A TAP, lo que me dijeron, la lógica es que debutan abril, ya una vez finalizado Gran Hermano. También me decía gente que tuvo que ver con el proyecto, vamos a decir, tangencialmente, proveedores sería, para ubicarlo en el rubro. También me dicen, hay que ver a TAP, porque la gente asocia al público, asocia a TAP con una novela de época que relató lo que fue la oleada, la gran oleada inmigratoria, con el Buenos Aires de la Rava. ¿Y este a TAP 2 qué es? Y esto nada que ver, la nata del año 80, la puesta a la diversidad, la revista porteña, la historia... Es una TAP progre, digamos. Claro, es una TAP con, como siempre dice García, con la agenda de la corrección política. Que hay un negro, una mina... Y bueno, un poco eso. Un put, un poco eso. Entonces, el punto es si no defrauda el hecho de que se llame a TAP, ¿no? Claro, porque no es a TAP. Porque viene a ser como la secuela de la secuela de la secuela, cuando todavía no se hizo ni siquiera la secuela inmediata. Pasaron... Sería bien que García lo vea y nos dé su opinión. Sí, sí. Todos los carguitos. Por supuesto, por supuesto. Sí, le va a encantar a García. Por supuesto, ustedes vos me tienen que poner la custodia, porque acá... Trabaja mucha gente que uno se cruza por la calle. Es verdad, es verdad. Digamos todo. Bueno, nos queda tiempo para dos breves de televisión. Sí. Una muy, muy breve. Y yo me acordé mucho de usted, la nata. Uy, ¿qué? El 13 cambia de horario a Alexander Canigia. ¡Ah, mirá! ¡Uy, qué lindo! ¿Qué va? Domingo a las 3 de la mañana. Bueno, no tanto usted... Ángel de Brito tuiteó algo con eso. Sí, sí, Ángel de... ¡Ay, los tuite de Ángel de Brito! Porque Ángel es tan demoniado con Alexander, ¿sí? Porque... Sí, Alexander se hizo el vivo con Ángel de Brito y nunca es una buena idea, la verdad, porque... Y más cuando tenés tu programa La Cuerda Floja, que te lo cambian de horario, que te lo manosean. Entonces, Ángel puso algo así como... Al más pi lo volaron en 1, 2, 3 o en 3, 2, 1. Si, te creías el más pi... Eso, es pijo, eso, exactamente, sí. Es como a usted cuando le hablan de Jujuy, de alguna cosa. Igual, igual, igual. Exacto. Sí, Ángel, tú y yo en eso somos consecuentes con nuestros puntos fijos. Es verdad, no, pero en el caso de Álex se lo ganó a pulso. Bien, ¿qué es lo que ocurre con Álex desde el lunes 13 de febrero? El horario de las 14.30, es decir, después del noticiero de mediodía, va a ser tomado por De Qué Signo Sos. El programa largamente promocionado de Lali González, este del macheo de parejas, con la asistencia zodiacal de los famosos. Todos, dudas, dudas y más dudas. Y, bueno, con la finalidad última de ser un programa de servicios. De servicios para el hombre y la mujer. Y sí, y sí. Así que, bueno, a Alexander le digo, lo que yo pude recolectar con la gente de Boxfish, porque el programa Los Desconocidos de siempre es de Boxfish, misma productora del Hotel de los Famosos, de Masterchef, lo que pude recolectar es que ellos le dieron 14, espere, no, a las 16, a las 16, perdón, a las 4 de la tarde. No lo tienen claro, digamos. No, entonces, pero digo, me dio... Capaz va, vamos viendo, digamos. Claro, me dio por lo que me dijo el dueño de la productora, a ellos les dijeron y 17, 17.15, 17.30. Sí, está bien, más o menos. Así que, bueno. El tren. Sí, horario... El tren no lo va a ver nadie, no da lo mismo, digamos, póngalo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, acá UFAL publica como Nueva Grilla, 14.30, el programa de Lali González, 15.30, Bienvenidos a Bordo, que es el programa de Laurita, 16.45, MDQ y 17.30, vio lo que me dijo Gebel ayer, Diego Gebel, 17.30, Los Desconocidos de siempre, el programa de Alexander, y bueno, por supuesto, 18.30, El Hotel de los Famosos. ¿Y la otra noticia? ¿Y la otra noticia cuál dice? ¿La del fútbol? No, dijo breve. No, me dijo, dijo dos. Ah, la otra, esta se la quiero contar porque me parece recontra clave la nata, porque uno puede decir, bueno, está la publicidad al aire, Telefe promociona la Copa Libertadores de América, y parece un contenido más. Y en realidad, usted sabe, la nata, que lo que tiene que ver con la propuesta de las señales de aire de la televisión norteamericana es básicamente entretenimiento, news y deportes. Bueno, Telefe va hacia este esquema de programación, y lo que le falta, o le faltaba hasta ahora, eran los deportes. Así que bueno, van a transmitir Copa Libertadores. La verdad es que hace años que esto no se transmitía gratuitamente para la Argentina. Tengo entendido que desde la final de la edición 2015, que no se podía ver gratis en Argentina la Copa Libertadores. En este caso, los derechos de transmisión fueron conseguidos, adquiridos, para 2023 hasta 2026. Tenemos tres años de derechos. No yo, yo no tengo nada, la nata, que quise que le diga. El dato clave es que van a emitir un partido por semana. Creo que hay uno pendiente en febrero de instancias clasificatorias, y después ya a fines de marzo, principios de abril, empieza como la parte consistente del torneo. Y en este sentido, el tema, el dato, porque también la gente se pregunta cuánto de River, cuánto de Boca. Telefe, Pluto TV y Mi Telefe tienen tres de los seis encuentros que va a disputar River, tres de los seis partidos que juega Boca, y también tienen garantizada la final de la Copa Libertadores, que se va a jugar el 11 de noviembre. Obviamente que esto está repartido con la televisión paga, Fox Sports y Star Plus, que tienen los derechos también. Pero, ¿a dónde voy con esto? Por un lado, le preguntaba a alguien que entiende de medios qué impacto uno puede prever de esta movida, y me decía, mira, el impacto va a ser letal porque es como terminar de cerrar la pata que les faltaba para una programación altamente competitiva. Es Copa Libertadores gratis por Telefe, ¿no? Y por otro lado, lo que me decían es que Chiquitapia anunció informar con la Libertadores entre el 2023 y el 2026, sino que quiere los derechos del fútbol local para la última parte de la década, los tres últimos años de esta década. Está bien. Así que, bueno, es una buena noticia en el sentido de que el fútbol será gratuito, por lo menos en los partidos. Ya no secuestran los goles. Claro, ya no secuestran los goles de la nata. El punto es que esto sigue desnivelando la industria, obviamente, porque imagínese el rating de Boca jugando por Telefe, por Copa Libertadores, una final o una instancia definitoria, Boca jugando. Un partido de grupo, todos los goles. Un partido de grupo. Claro, esto va a medir un montón y también considerando que el cable tiene altísima penetración porque no son pay-per-view en cable, son cable normal, digamos, no es un pago adicional. Pero, me decía Ripoll, en GBA el cable tiene una penetración del 81%, o sea, tenés casi 20 puntos que no tienen cable, que necesariamente ven Telefe. Y después, en Gran Córdoba es 68%, en Gran Mendoza 62%, digamos, no todo el mundo tiene cable. Entonces, bueno, nada, Telefe consigue un diferencial de audiencia muy importante que, bueno, va a terminar de consolidar una ventaja competitiva que hoy por hoy le diría que es insalvable. 3-6-34 Calabro, vamos con los números que lo tengo ahí al mormón. Sí, pero estoy muy desconcertada, Granata. ¿Por qué? Muy desconcertada. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerda que yo le dije que Karina Yavícoli habló con la mismísima santa madre de Lina de Malva y le dijo que había dos babies confirmados? ¿Y qué pasó? Y bueno, y posteó Lina recién y puso, Muy buenos días para todos, queremos comunicarles que son falsas las versiones que circulan por los medios de nuestro embarazo. No estamos embarazados. Por favor, les pedimos respeto por nuestra salud y tranquilidad. Muchas gracias, los queremos mucho. Eduardo y Lina, los Malva. No, los Malva lo agregué yo. Bien. Pero, Claudia, Claudia habló con Karina Yavícoli. Yo, la verdad, no quiero porfiarle a una madre o no madre, porque no lo sé. Pero bueno, le mandamos un beso a Lina. Están descapando champán y los siete otros herederos en este momento. Esa es la noticia. Pero nosotros estamos esperando igual. Queremos la feliz noticia. Sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Debe haber ahí algunos temitas de tiempo, porque Claudia no se puede equivocar. No hay manera de que una madre se equivoque. Bien, vamos a lo nuestro, los números. Ayer, primero, Telefe con 11 puntos. La nata. Segundo, el 13 con 4, 4. Terceros, empataditos. TN y La Nación Más con 1,9. Cuarto, América con 1,8. Quintos, C5. Y el 9 con 1,7. Luego, Crónica 24 y el 26. Bien. Yendo a lo nuestro, arrancamos como siempre por Lam, que hizo 2.9. La nata 2.9, lo más visto de América. Ayer con Ariel, el último eliminado de la casa de Gran Hermano. Un mano a mano muy rendidor. Y después la intervención de las Angelitas. Y después una historia hermosa. Preciosa. Hermosa. Hermosa. Que es la historia de la ruptura entre... La iba a nombrar a ella primero, pero no. Entre Fedeval y Sofría Aldrey. Que, claro, parece que eso no va más. La nata por culpa del lavarropas, contaba Yanina La Torre. ¿Cómo es el lavarropas? Del lavarropas, porque parece que tienen un lavarropas inteligente. Ambos tienen la app en sus respectivos teléfonos. ¿Y qué? ¿El lavarropas le batió que Fede estaba en otra mina? ¿Cómo es el lavarropas? Estaba a las 4 de la mañana, la nata. ¿Qué explicación me va a dar? Tenés la sábana sucia. Estuve en sueño húmedo. Claro. Ay, barbaco. 4 de la mañana. No me explique. No me explique. Y después, una cosa hermosa que contó Yanina es que entre los chats de Fede con el sin número de conquistas, sin número, sin número, entre ellas una famosa pobre Claudia Albertario. ¿Cómo quedó acá? Bueno, nada. ¿Qué va a ser? La vida. Uno de los chats dice, habría dicho Fede o dijo Fede, te amo, me voy a tatuar tu nombre en mi pito. Bueno. Qué dolor, ¿no? Es muy hermoso. Recuerdo de Constantino. Sí, sí. Hay que ver el nombre cuán largo era, ¿no? Anaí, Anaí. Ah, bueno, Anaí. Anaí nos atrevemos todos. El tema es una María Estefanía, digo. Sí, Estefanía. Bueno, pero Anaí tampoco es mía. Sí. O sea, tiene lo suyo. La G108, la G214, sí, ahí está. Estamos en contacto con Fede. Es hermosa la historia. Diga que Fedeval ya ha tenido tanta relación fallida, tanta cosa de cornete en el medio, que bueno, uno ya no se sorprende, pero debería sorprendernos todo esto porque es realmente muy hermoso de relatar, de ver y de escuchar. Así que me hice un festín ayer con Janina contando esta historia. Primero en el 9, Bendita con 2.9, segundo Telenueva al Mediodía con 2.8. Yendo a la competencia de la segunda mañana, a la Barbarosa hizo 6.5, el Pollito hizo 1.9 y los socios 2.2, Ariel en su salsa 7.5, el Zorro 2.8. Lo del Zorro, sigo pensando que no fue una buena idea porque le dejó un cuarto de 2.7 al noticiero y el último cuarto que le dejaron los socios al noticiero antes del cambio de horario fue de 4.5, aquel último viernes cuando fueron en el horario de las 12. Así que el 13 hizo mal los cambios de la mañana, veremos si le funcionan los cambios de la tarde que eran los que describimos antes, no esto de Alex Caninja, Lali González, etc. Ayer el Hotel de los Famosos Cuatro Puntos está ahí estancado. Me confirmaron que la expulsión del participante denunciado se verá al aire recién el martes de la semana que viene. Recién el martes, que si no me equivoco es 14, 14 de febrero, dije... No, que es 8... 14. Sí. Ah, bien. Gracias García. Muy bien, muy atentos. Y usted me corrige mal. Pensé que era miércoles. Qué cosa. Primero Gran Hermano con 19.9. ¿Sabe que yo dije ayer en chiste esto de que bajó del 20 y que se les empezaron a caer tachos en la cabeza? Ayer alguien que es una pieza clave del proyecto me decía, y estamos un poco preocupados porque el juego de roles no funcionó, porque la prueba del líder ayer fue un poco berreta, como que están preocupados por haber caído, póngale un punto y medio, dos puntos promedios. Pero está bien, está muy bien. Sí, está bien que se preocupen porque... Que tengan un nivel de exigencia alto está bien. Sí, sí, y que no se relajen en los 20 puntos porque veo que a veces uno tiende a pensar, bueno, igual medimos 20, hagamos cualquier cosa. No, claro. Entonces, están preocupados y van a... Que sería nuestro ejemplo. Nah, la nata. Bueno, ahora ajustar clavijas, ¿eh? Está muy bien. Sí, ya hubo reunión de producción, todo, obviamente. 19.9 la nata es un montón. Pero ellos quieren estar siempre arriba del 20. El pico fue 21.8 ayer. Segundo, Pluto TV presenta espiando la casa, la edición de la noche con 14.5. Tercero, noticiero de la gente con 10.2. Ayer en el noticiero de la gente, que es el noticiero del mediodía de Telefe, se confirmó oficialmente que Wanda Nara será la conductora de Masterchef. Y fue hermoso porque el textual de Wanda, que recoge Mosquita Muerta, es me gusta tener la posibilidad de cumplirle un gran sueño a personas normales. Ay, perdón. Ay, gracias. Gracias. Claro, porque no va a ser una edición famosa. Un saludo terrícola. ¿A ustedes? ¿No es hermoso? Para ustedes. Me gusta tener la posibilidad de cumplirle un gran sueño a personas normales. Divino. A personas pequeñas. Divino, divino. Bueno, noticiero de la gente con Wanda, 10.2. Cuarto, Pluto TV presenta espiando la casa, la edición de la tarde con 9.9. Quinto, Cortá por lo sano con 9.5. Sexto, Telefe Noticias con 9, 9 clavados. Séptimo, Staff de Noticias con 8.9. Octavo, los 8 escalones, lo mejor del 13 con 8.5. Guido subió un punto y esto también lo está mirando Telefe, Lanata. Usted no me va a creer. Obvio, obvio. Y sí, sí, no, le creo. Ayer me decían, no, y encima viste lo bien que me dio Guido, en general queda en el puesto 10, va a quedar adelante de eso. Quedó en el 8, de hecho. Está perfecto que laburan así. Laburan así. Toda mi admiración. Laburan así, están preocupados por el 8.5 de Guido Casca. No viene nuestro amor eterno y decimos Arielito en su salsa con 8.3.75 respectivamente. Yendo a las news, Lanata, yendo a las news. Ah, me olvidé de decir que levantan flechazo amor oculto. No, es de Franco Torcha. La condujera, Franco Torcha, se dio por despedida. Vamos a hablar de ese entuerto, Lanata. Usted seguro que lo domina por razones obvias, porque sé que Elba Marcovecchio está trabajando en el tema. Pero es un escandalazo, ¿eh? Y hablemos, hablemos mañana de eso que hay más tiempo. Sí, perfecto. Y le decía, en las news, primero quedó el segmento de las 10 de la mañana de TN, el de Lorena Maciel y Guille Lobo. Que me encanta que les vaya así de bien, porque cuando uno labura bien, a uno le tiene que ir bien. 3-2 fue el promedio para Maciel, con pico de 4. El pico fue el minuto de oro de todas las señales de noticias. De todos, sí, claro, de todos los programas. Segundo quedó Yonito y su más realidad con tres puntos clavados. Está muy bajo el encendido ayer. ¿Y por qué está más bajo, Yonito? Está más bajo el encendido de las news, y le diría que en general del prime, porque fíjese que Telenoche lo sufrió Gran Hermano, perdió ese puntito, puntito y medio, está bien que lo ganó Guido. Y fíjese que con tres, Yonito igual quedó segundo. Será el verano, digamos. Ayer fue raro, yo le pregunté a alguien que pasó con el encendido y me dijo hoy un bajón. No, puede ser, puede ser. Puede tener que ver con el calor, la verdad que sí, pero bueno, vamos a ver si se normalizan los números. Igual todavía es febrero, ¿no? Entonces le decía, segundo Yonito con tres puntos y pico de 3.6, que fue el pico de La Nación, segundo después del pico de Maciel. Tercero, Más Nación, que es el programa de Rosy, Majul, Majul y Rosy. Me adora Rosy. Ay, lo que me quiere Rosy. 2.7. Cuarto de Nuestra Tarde, el programa de Dominique con 2.6. Quinto, el noticiero de Feynman con 2.5. Sexto, el segmento de las 6 de la mañana de ETN con 2.4. Séptimo, Más Viviana con 2.2, que en ese horario está muy bien, porque es un horario donde normalmente baja el encendido. Igual Viviana está yendo sin cortes y aún sin la competencia de Babi Echecopar. Ojo que el lunes... No es tan bueno ese número, ¿no? Para mí sigue siendo bueno. Lo que pasa es que La Nación recién relanza. Entonces también, si estuviste casi un mes afuera, por lo menos con los programas de la temporada alta, y tenés que bancarte la pelusa. Tenés que bancarte que la gente tarda en volver. Es lo que yo le digo a Juan Cruz Avila, pero no me escucha, obviamente. ¿Por qué me va a escuchar a mí? Bien, octavo, El Gato Silvestre con 2.15. Noveno, Más Noticias a la Noche. Esto es Pláger, Suceso. Pláger 2.1. Ah, mira, Viviana, cómo te... Seguimos los pasos de cerca. Pláger 2.1 y decimos turno mañana de C5N con 2.0. Para todos los mencionados, la nata. Aplauso, medalla y beso. Presento este segmento, Libra Seguros. Hay una actitud que nos hace diferentes. La actitud Libra, la actitud que avanza siempre. Gracias a la gente de Dos Escudos, como siempre. Juncal 905, Montevideo 1690 y San Benito de Palermo 1695. Y ahora, señores, desgraciadamente se encuentra aquí... Sí, para la alegría de todos los chicos. Yo sí, soy un sinvenido de los chicos. Santiago. Con esa alegría. Qué boludo. Santiago García. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la nata? Bien, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Acá andamos, me di una vuelta por acá. Están con los chicos, siempre es lindo, ve a la familia, ve cómo crecen. Qué bueno, qué bueno. Sí, este... Bueno, vamos a las series. Vamos a las series. Arrancamos... La prisionera del profeta. La prisionera del profeta. Ahora, esta es una historia... Esta es... A ver, tengo que dejar ese chiste... ¿Es alguien que la secuestró Mahoma? No, no se ha secuestrado Mahoma porque te entran a los tiros, ya sabemos eso. Así que está todo bien con Mahoma. Repiola, lo súper respetamos, no pasa nada y aparte te asesinan si hablas en contra. Dicen, yo no corroboré tampoco esta teoría, ¿eh? No, bueno, hablando en serio. Hay que hablar en serio porque lo que siguen son una serie de crímenes. Así que si ustedes están tentados a hacer chistes, no los hagan. La prisionera del profeta cuenta, tal vez, la página más negra de la historia del estado de Utah, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuenta la historia de una secta que... Esta es una historia relativamente reciente. Cuenta de la secta Ifsu, de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo, que es un desprendimiento de la religión de la Iglesia de Jesucristo, de la religión mormona, ¿sí? Pero ya desde el siglo XIX, que en el siglo XX se fue desviando hasta convertirse, por definición, en una secta, ¿sí? O sea, un lugar al que no se puede salir, un lugar donde hay un líder mesiánico que hace uso y abuso de su poder y que tiene un comportamiento, un daño psicológico a las personas que las transforma prácticamente en sus esclavos. En este caso estamos hablando de Warren Sheffs. Ya se hizo otra miniserie sobre este tema, se hizo una película sobre este tema y otras miniseries trataron sobre este tema. ¿Ella que hicieron el año pasado era sobre este tema? Claro, ese dócil y obediente que la estrenó Netflix, que está en Netflix, trata lo mismo que La prisionera del profeta. ¿Cuál es la diferencia? La prisionera del profeta está narrado a partir de una persona, de una de las esposas, no oficiales, porque es ilegal la poligamia, de Warren Sheffs, ¿sí? De este líder de la iglesia fundamentalista, que se escapó, que logró escaparse. Esta es una iglesia que el padre de Warren Sheffs, Rulon Sheffs, ya tenía el poder, y que por supuesto, como toda secta, como toda secta violentamente endogámica como esta, poligámica, conducía a abusos sexuales, pedofilia y toda clase de crímenes, con una serie de estrategias muy complejas. Acá hablan en primera persona, los dos documentales se complementan, porque lo que tal vez es difícil de entender es cómo logran sobrevivir. Y se trata justamente de las estrategias que este tipo tenía, este tipo brillante para huir de la ley. Se habían instalado en la frontera entre Utah y Arizona, cuando la ley se acercaba en Utah, se pasaban todos a Arizona, cuando se acercaban por Arizona, se pasaban todos a Utah. De todas maneras, había una complicidad de la policía dando vuelta por ahí, ¿sí? Hasta que los fiscales en Utah empezaban a investigar y le cayeron con todo, hoy está condenado a cadena perpetua más 20 años, ¿sí? Este líder Warren Sheffs, ¿sí? Por los crímenes atroces que cometió. Algunos son realmente, lo que uno puede imaginar, ¿sí? Una monstruosidad absoluta. Y por supuesto, la secta como tal todavía existe, lo que no tiene es el líder, digamos, más allá de los manejos que él haga desde la cárcel, pero ya se ha liberado bastante y muchas personas han logrado escapar y de alguna manera rehacer sus vidas. Tiene cierto optimismo el documental porque, como está narrado en la primera persona, trata de transmitir la idea de que los que aún no han logrado salir pueden hacerlo. Pero es una verdadera locura la historia de la prisionera profeta. Es muy impresionante. Como siempre, en este documental y también en el otro, está aclarado que esto no es la Iglesia de Jesucristo, sino que es una secta que se desprende. Más allá de la gacetilla HBO, que es un poco ambigua, pero no pasa nada, no tienen por qué saber de las cosas, pueden ser ignorantes y brutos, y también para lograr el clickbait, mormón es la palabra clave. Sí lo sabré yo, que llego mediante ese apodo. Bien, ¿su cuota está al día? Sí, sí, está mal. Un saludo a todos los miembros de la Iglesia, que como ya saben, los quiero mucho y lo considero familia. The Last of Us. The Last of Us. Esto es, básicamente, esto es la quintesencia de lo que a la nata no le interesa. Ay, a mí sí, es hermoso. Que, perdón, ¿usted juega a los videojuegos? No, pero hay zombies en la nata. No quiero hacer polvo. La industria, bueno, hay dos lanatas. Sí. Bien, logré su, ahora que tengo su atención. Uno es el que habla con expertos en juegos, que le explican cómo el desarrollo de la inteligencia a partir de los juegos es algo muy importante en la educación. Y después está el que le tengo que agarrar yo, que me dice, usted juega al videojuego, usted es un gil. Bueno, me toca el más divertido. Me toca el más divertido. The Last of Us es uno de los videojuegos más importantes de toda la historia. Más de 20 millones de copias vendidas, lo que no significa 20 millones de jugadores, porque nada, pásame el juego, básicamente saquen las cuentas. Una verdadera leyenda dentro de la compañía Naughty Dog, los mismos que hicieron Uncharted, que es otro juegazo. Ese es más de mi estilo. Yo videojuegos de zombies no... Por supuesto que a los operadores los queremos mucho, pero hay que hacerles un cursito de actualización de videojuegos. Digo yo que tengo el Tetris abierto, un saludo. Bueno, finalmente llega la serie, basada en este videojuego, obviamente muy esperada, con una cantidad de fans descomunal esperando cada episodio. Pero el creador de esta serie es el mismo que hizo Chernobyl. O sea que tenemos una... Un crédito. Vuelvo a tener nuestra atención y... ¿Chernobyl era un juego? No. No, no es un juego de Chernobyl. Ah, ok, ok, ok. Me parece muy mal lo que está diciendo. No, la verdad, usted hizo una comparación. La vida humana no es un juego. No me diga, bolude. El creador de la serie Chernobyl, no el que produjo el desastre de Chernobyl, sino el que produjo la serie. Craig Massin, claro. Y Neil Druckmann, que es el creador del juego. O sea que están como patentados. Ahora, el chiste acá era si podían hacer una serie... El videojuego, pasar de un videojuego a una serie es complicado por razones obvias, porque uno no puede interactuar. Básicamente tiene que observar. Prometió... Esta es una serie de largo aliento. Ya mismo le digo, vaya reservando los próximos cinco años, tal vez siete. Porque saben que es de largo aliento y están tranquilos. Están tranquilos. Ahí va el primer episodio. ¿Qué pasa? Nada pasa el primer episodio. Vamos caminando, total, tenemos tiempo. Segundo episodio, un zombi por acá, un zombi por allá, un sustito. Todas las referencias para que de cada capítulo, y esto no es una exageración, se están escribiendo tratados directamente. Porque se sabe tanto el videojuego y se trabaja tanto la adaptación que todo el mundo escribe muchas cosas. Yo considero, de verdad, que las adaptaciones pueden hacer lo que quieran. Ser fieles, infieles, destrozar el texto original, en este caso un viejo, pueden hacer lo que quieran. Evidentemente tienen que hacer cambios y todo el tiempo hay debate sobre ese tema. A mí me parece que la serie está bien, pero que me parece que abusa un poco de su condición de tenemos espectadores para rato. El episodio 3 ya se abre demasiado, se va con una subhistoria, que está bien. No, pero esa subhistoria... ¿Se aparece un bebé, strombi? No, a ver, cuenta la historia de una pareja que no es la pareja protagónica. O sea, es como... Ok, es una mini película dentro de la serie. El tercer episodio es como la película Up. ¿Vieron los primeros ocho minutos de la película Up? Bueno, pero en una hora quince. Me parece un poco mucho. Pero el cuarto episodio ya... ¿Le gustó o no le gustó? El cuarto episodio es como la serie tendría que ser. Así que Craig Massing, Neil Druckmann en sus megamansiones, si están escuchando Radio Mitre, como de hecho no se escucha Ángel Debrito, así que gente importante no se escucha. Sí. Como el episodio 4, quiero que hagan todo. Este que se estrena el sábado, quiero que lo hagan como el de episodio 4. Pero si se estrena el sábado, lo quiero como el episodio 4. Pero no es como... Lo cambian de acá al sábado, tienen tiempo. ¿Tiene cuánto valga el capítulo? ¿7 millones de dólares? Tienen tiempo. Sí, aparte ya sabemos cómo son estas series. ¿Qué son? Todos los edificios rotos, cosas tiradas. Ya sabemos cómo son las series de zombies. No hay un solo edificio que esté pintado. Todo está lleno de árboles. Está todo árbol caído, edificio torcido. O sea, es fácil. ¿Sí? Obviamente que los que amamos el videojuego, porque es un videojuego extraordinario, siempre vamos a estar atentados a ver y a seguir. Y el público cautivo es el truco de esta serie. Para los que no son público cautivo, chicos, acostúmbrense al nombre, aunque nunca lo vayan a ver. Bien, hablando de nombre, acá sigue alguien que nos afanó el título. Se llama Terapia Sin Filtro. Terapia Sin Filtro. Shrinking. Shrinking. También, no sé si se llama Terapia Sin Filtro en todos los países, pero en uno se llamó Terapia Sin Filtro y yo dije, vamos por acá. Porque se va a reír la nata, lo vamos a reír todos. Le pongo a hacer un juicio a Apple TV y quien te dice lo ganamos. ¿Sí? Quien te dice lo ganamos, lo repartimos. Todos nosotros. Y los hijos de Malva. Los trillizos de Malva. Los trillizos no natos. No confirmados. No confirmados, sí. Pero están ahí. Si yo fuera a los hijos, estaría sacando cuentas ya, por más que no estén confirmados. Cuenta la historia. Allá estaba viendo la serie y se me ocurrió una idea brillante. No se me ocurrió a mí, pero no importa porque el mío que está en el micrófono soy yo. Esto es una versión Afterlife norteamericana. La serie con Ricky Gervais. No es igual, pero tiene muchos elementos. El protagonista es un terapeuta que sufre del duelo por haber perdido a su mujer. Tiene una hija. Y es terapeuta. Está deprimido. Hace un año que ha pasado, que ha ocurrido la muerte. Y un día se lo... Está en cualquiera. Está en cualquiera. La primera escena parece un reventado total. Y cuando termina esa noche, resulta que es terapeuta. Y lo que resulta muy gracioso. Y se le ocurre una idea no brillante. Que es decirle a todos los pacientes lo que realmente piensa de sus casos. Lo que por supuesto abre un sinfín de desastres. ¿Esto es una comedia? Es una comedia dramática. Uno sabe que en algún momento... Usted ya se rió. Es comedia, pero sabemos que todos estos actos... Quiero decir, aconsejar a los pacientes. Hacer esto. O sea, que en la primera escena a una chica que tiene una mala relación. Y dice, no, sepárate. Y se separa inmediatamente. Es un desastre, Arma. A partir de ahí se genera comedia. Obviamente con esta cosa de Afterlife. Esa cosa del duelo. Shrinking, terapia sin filtro. Se llama la serie. Va jugando mucho con eso. Uno de los colegas, y como el supervisor del protagonista, lo interpreta Harrison Ford. Tener la Harrison Ford... Ya es la segunda serie con Harrison Ford este año. Harrison Ford se dio cuenta que es por ahí. Que se trabaja poco y se gana mucho. Se está guita, digamos. Sí, sí, tiene un rancho en Wyoming, Harrison Ford. Pero Calista Flockhart es de gustos caros. Y le dice... Y ya no hace más a Lee McVill. Y no pegó otro éxito. Entonces, Harrison Ford ahora hace un Indiana Jones, pero bueno, nunca se sabe cómo se retira. 80 años tiene Harrison Ford. Impecable. Impecable. Si yo llego a lo que era Harrison Ford hace 10 años, cuando eran 70, ya me doy por... Pero 80 años impecable, Harrison Ford y Jason Segel, que son los dos protagonistas de la serie, los dos actores más importantes. Jason Segel es el protagonista. Están graciosos. Se van como pasando la aposta de las buenas líneas de diálogo, de los buenos gags. Es graciosa, tiene buenos personajes. Y este potencial que yo les decía, de un terapeuta que da todos los consejos que no debería dar un terapeuta, terapeuta, sí, desaforados, intervienes, se lleva a un paciente a la casa porque lo echan de su casa, es un desastre total. Hace que sea una serie realmente muy humana, pero muy graciosa. Me va a hacer ver un capítulo, por lo menos. Sí, le va a hacer ver un capítulo porque se llama Terapia sin filtro, porque usted quiere saber en qué anda el enemigo. Y porque es la favorita de Majul. Escúcheme, ¿vió usted la serie de... ¿vió Tulsa King? Sí, claro, vi Tulsa King, la comentamos acá. Ah, yo no estaba. Dígame que la ama. Claro, obvio. Y si es para nosotros, la nata... Estalón es un grande, un grande total. Lo amamos. Genio. Un grande total. Si lo tuviera delante mío, lo abrazaría, Jorge. Sí, 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 no se escucha toda la mañana. Sí, mientras se entrena. Me refiero a usted, no a Estalón. Estalón también lo abrazaría porque es un pro-hombre. Es la clase de artista que el mundo necesita. Mire, Estalón, mientras sube a la escarrea de la Facultad de Derecho, no se escucha. ¿Facultad de Derecho en Filadelfia? No, 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 la de Buenos Aires. ¿Qué está entendiendo acá? ¿Qué está entendiendo acá? Mientras hace cuestas. Cuestas, es verdad. Rocky es el primer, el primer hombre que hizo cuestas. El que inventó la cuesta. Bueno, así que Tulsa King para Montplaz también la recomiendan. No solo García, sino también la nata. Sí, claro, la cagada es que la dan una vez por semana. Entonces, tengo que estar todos los domingos esperando a que prenen él. Salvo que uno se las ingenie y consiga todos los capítulos juntos. Pero para eso hay que ser un experto y hay que jugar videojuegos. Ah, aguacito, ¿vos sabés cómo conseguir todos los capítulos? Ah, privado. Por DM. Por DM. Por DM. Y cuenta de Mercado Pago. Sí, son las 15 horas. Sí, está bien, tengo que cortar. No, son las 14 horas. Oye, mandame un mail con el link. Bueno, perfecto. Y yo después te denuncio. Sí, buenísimo. Se lo mando por Julito López, así que en todos los opres juntos. No, no, no. Bueno, qué sé yo, hoy estuvo bien. Sí, porque estuve de acuerdo con usted. Estuvo bien. Yo le digo una cosa, siempre que esté de acuerdo conmigo va a estar bien. Lo mismo digo, lo mismo digo, ¿eh? Ok, va a ser difícil, pero vamos a tratar. Sí, dale. Un minuto después de las 2 de la tarde. Santiago, el acomodaticio García. ¡Oh, qué feo! Un momento en el que decimos... ¡Cosa! ¡Chao!